Música Muérete, 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 ahí está, muerto Muérete, muérete, ahí está, muérete, ahí está, muérete ¡Gracias! Bueno chicos, esto es principalmente muchas gracias por todo lo que nos ha apoyado este canal Y ya que llegamos a los 50 suscriptores Que es una meta que he esperado hace mucho tiempo Y ya llegamos a esa meta La verdad es lo máximo que puedo hacer por usted este video Agradeciéndolo mucho, ya somos más de 50 suscriptores Y bueno, muchas gracias y bueno, adiós